Lo que hemos intentado es resumir todas las elaboraciones en pastelería y hemos intentado poder avanzar en el mundo de la pastelería y con la confluencia de la ciencia que refuerza todos los elementos que hay en el mundo, en este caso de los pasteles de la pastelería. Aquí la manteca de cacao, bueno, como grasa va a formar parte de la emulsión y va a ser fundamental, pero sobre todo es un agente de textura. Por ejemplo, una crema para vegan. El producto acuoso de la emulsión es leche. ¿Por qué lo sustituiríais? Entonces esto es lo que a mí me indica que hemos eliminado parte del aire que teníamos en el merengue, por lo tanto esto está listo. La obsesión siempre es el control, el proceso, siempre. Fijaros en todo lo que se hace, falta un poco de agua, le ponemos huevo, lo que sea. Tiene la capacidad de ser un azúcar bastante higroscópico que absorbe la humedad, por lo tanto nos ayuda a que la pasta de frutas quede mejor.